Este Lorenzo Córdoba era comentarista de radio, ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, un señor español, casado con una señora mexicana ya grande, los dos. Pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces de repente yo hice un comentario y le digo, pues tengan cuidado, porque no es así. Pero Carmen, no, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo. Pero no, era muy venerada. Muy duelo, señor español, ahí está la señora, muy luchadoras de Guadalajara. Pero muchísima gente así. Y no, 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 no. O sea, a la hora de las definiciones, se fue. O así pensaba siempre, pero simulaba. Está a favor del bloque conservador. Yo tengo otros datos. Calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora, esta, Denise Merker, Dresel, es que sí, y el señor Aguayo y ese es su equipo, todos en contra. Ah, pues ahí estaba, como analista, experto, imparcial, el presidente del INE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.